Buenos días, estamos en la ganadería Soto Fresnos de la raza Blonde de Aquitania en Soto de Real Madrid y tenemos un lote de terneras Blonde de Aquitania de origen de toros de la Estación Racial de Castellyalú. Las tres oscuritas son hijas de Izeber y las dos claras son hijas de Ipsos. Como se puede apreciar, son animales con mucha conformación muscular, con el doble músculo característico de la Blonde de Aquitania, muy anchas de grupa, de pelvis, anchas de ancas y todas muy en línea, muy parecidas. Todas de bastante buena calidad. Un lote muy completo que se va a ir para un ganadero de Toledo, de Pelaustán. Y bueno, pues estamos muy contentos con el lote. Gracias. 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 Gracias.